Esta tierra bendita se encuentra con un lucero colgadita en la enramada donde hay muy tranquilo el jilero adornando su tonal por la orilla de los ríos adornando las quebradas donde son los montes fríos y están las aguas heladas Florecitas nazarenas, florecitas lindopaje el gusto de tu rompaje es el mismo de mi pena el camión siempre blanquea y sangra las amapolas solo en febrero tumbea el amor de tus coronas por la orilla de los ríos